Una de las actividades de la Noche Templaria de este año es el Campamento Temblario, organizado por la Asociación de los Caballeros de Ulver. Y aquí a simple vista podemos ver a los caballeros dedicándose a las armas y a las mujeres dedicadas a las labores del hogar. Somos una asociación de recreación histórica, estamos fundados desde el 2009 y lo que nos dedicamos es a musealizar, a dar vida, o sea, intentamos lo más real posible, lo más verídica posible a entornos naturales, a entornos históricos. Entonces, bueno, lo que podéis ver aquí es un campamento de recreación, estamos intentando hacer lo que sería una encomienda de la Orden del Temple dentro del Castillo Viejo de Porfrada. Bueno, nosotros a lo largo del año normalmente hacemos muchos eventos de recreación, pero también hacemos talleres didácticos, por ejemplo aquí en el castillo prácticamente una vez al mes venimos y hacemos eventos para la gente, para todo el mundo, para que pueda llegar, aprender a hacer cota de malla, cortelería, bueno, bastantes talleres diferentes para que todo el mundo desde el más pequeño al más mayor pueda disfrutar un poco de estar con nosotros. ¿Cómo contactar con nosotros? Es bastante fácil, a través de Facebook nos puedes localizar en la página de Me Gusta, la típica página de Me Gusta, pones Caballeros de Ulver y vamos a aparecerte y si no pues a través del correo electrónico. Siempre estamos abiertos a gente nueva que quiera entrar a pasarlo bien con nosotros. Vemos que estáis muy entregadas aquí con vuestras labores, cuéntanos qué estáis haciendo. Pues mira, nosotros lo que estamos haciendo sería lo que serían entonces las labores más dedicadas a las mujeres, también porque hay que tener en cuenta que en la entonces lo que ahora llamamos los roles de género estaba muchísimo más diferenciado que ahora y bueno, aquí lo que estamos haciendo nosotras, como veis aquí tenemos montado un telar, que es un tablet, y luego bueno, a lo largo del día también hemos estado haciendo costuras para los pendones, también para las túnicas y bueno, todo ese tipo de actividades más de casa, por decirlo así. Los hombres y las mujeres vemos que estáis dedicándose a diferentes labores. Sí, efectivamente, las mujeres en el siglo XIII, que es lo que estamos recreando en este sitio, estamos recreando una encomienda templaria del siglo XIII, pero incluimos también lo que es la parte civil de mujeres. Entonces vemos a las mujeres, por ejemplo, en esa mesa, que están dedicándose a hacer taller de tablillas con un telar, están haciendo costura, están haciendo diversas tareas que se podían hacer en aquel entonces. Mientras tanto, los hombres, por ejemplo, están dedicándose a la parte militar, que vemos aquí atrás, por ejemplo, a un par de compañeros que están explicando a visitantes lo que es el armamento que se podía usar en aquella época, espadas, escudos, cómo se usaban, y sobre todo para que la gente pueda coger en sus manos una espada y ver lo que pesaba, ponerse una cota de malla y ver cómo se podía mover uno con ella, y ese tipo de cosas. Lo más llamativo de todo son vuestras vestimentas. ¿Esto lo hacéis vosotros? ¿Lo compráis? Pues ahí tienes las dos opciones, te lo puedes hacer tú o lo puedes comprar, depende también del dinero del que dispongas, de la facilidad que tengas para encontrar los materiales. En nuestro caso, por ejemplo, nosotras nos lo hacemos, la mayoría de gente, pero tanto nosotras como ellos, nos hacemos la ropa usando, eso sí, telas naturales, lino y algodón. ¿Cuánto tiempo tardáis en elaborarlos? Pues bueno, depende también si haces trampita y cosas a máquina, o si lo estás cosiendo a mano, pero estarte dos o tres días para coserte cada túnica, si no te lo quita nadie. Las calzas, que serían como los calcetines de la época, bueno, luego las botas, por supuesto, los zapatos, y luego en el caso de las mujeres llevaríamos una túnica bajera, que esto sería la ropa interior, que en el caso de los hombres sería similar, pero más corta, luego la salla esta de manga larga, de manga larga, y esto que se llama peyote, que sería como la túnica, pero sin mangas, tipo como un mandil. Lo que os puedo demostrar es cómo hacemos la cota de malla a partir de lo que es el alambre. En el alambre tenemos, compramos rollos de alambre, de aquella se tendría que fabricar también el alambre en una herrería, y aquí lo que pasamos a hacer es lo que son las anillas para poder realizar las cotas de malla. Cogemos un enrollador, creamos lo que es, lo que llamamos un muelle, veréis el resultado, que serían unos muelles, tal que así. Este muelle lo que hacíamos posteriormente es con unas tenazas ir cortando las anillas. Tenemos aquí unas cuantas ya cortadas, y ya con estas anillas cortadas iríamos elaborando diferentes piezas. Podríamos elaborar guantes de cota de malla, o mantos de obispo, o lórigas. El método que estamos usando normalmente es el método europeo de cuatro a una. Cada anilla tiene que ir enganchada en otras cuatro, que es un dibujo característico. Para que veáis más o menos el trabajo, sería cada anilla individualmente ir enganchándola, y luego cerrarla. Esto lo llamaríamos anilla enfrentada. Esto luego podría remacharse las anillas una a una, que las terminaciones se tendrían que machacar con un martillo para que quedaran planas, agujerearlas y poner un remache en cada una de las piezas. Eso llevaría meses hacer una pieza bien hecha. Y eso es lo que sería la cota de malla hecha por caballeros de volver.